Gracias, muchísimas gracias, un gusto compañeras en Estudios Principales, feliz año nuevo a ustedes y a los miles de televidentes de HCH. A esta hora me encuentro en el Internacional Aeropuerto de Palmerola para monitorear cuál es el movimiento de pasajeros, tanto de personas que van a ingresar al país y personas que también van a salir del mismo y es importante estar aquí. Mi estimado, ¿está esperando algún familiar? ¿Algún familiar de usted? Despidiéndolo. Despidiéndolo, sí. ¿Para Estados Unidos va él? Sí, sí, sí. ¿Y dónde vienen ustedes? De Mojarás. Mojarás, Choluteca. Sí. ¿Cómo miran aquí Palmerola? No, está bien, está bien. ¿Está relajado hoy? ¿Está todo tranquilo aquí? Todo tranquilo, sí. ¿Está tranquilo? Sí. ¿A su hijo es que viene a dejar o algún otro familiar? Un nieto y una hija. ¿Un nieto? Sí. Bueno, ¿pasaron Navidad con ustedes? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Mire qué bendición pasar con ustedes una Navidad. Está tranquilo, fíjense dentro de lo que cabe y voy a mostrar algo que casi no lo mostramos aquí. Es un lugar donde poco a poco van a ir dando, como le digo, que van a ir aperturando lo que son negocios de comida poco a poco. Y aquí es donde la gente viene relajado. Pero está tranquilo, como le repito, no hay mucho movimiento de personas aquí en el aeropuerto. Está relajado. Hay gente que viene también a tomarse su café, pero sí he visto que está tranquilo. Todavía falta, todavía que aperturen aquí donde estamos algunos restaurantes y algunas tiendas. Pero hemos notado desde el fin de semana que ha estado relajado en cuanto al flujo de pasajeros. Aquí en el lugar, obviamente, la gente todavía está con la celebración, pero me imagino que en el transcurso de esta semana, poco a poco, los pasajeros van a estar llegando a Palmerola. Y también, me imagino que también van a haber muchos que van a salir el mes de enero. Así que así se encuentra. Aquí es el área de espera, donde la mayoría vienen a traer a sus familiares. Y vamos a terminar aquí con una familia que se está tomando un cafecito, que me imagino vienen a esperar a algún familiar, mi estimado. ¿Vienen a esperar a algún familiar? No, venimos a dejarlo. ¿A dejarlo? Sí. ¿De qué sector vienen? Del lado de Progreso. Progreso. ¿Y cómo miran acá, Palmerola? Bueno, se mira a un sitio muy agradable, bonito el ambiente y bonito el aeropuerto. Bueno, muchas gracias. Y bienvenidos a Comayagua, que vienen desde el sector del norte del país. Voy a culminar mencionándole que, como ya les había dicho, está tranquilo. ¿Qué tal? Está tranquilo todo y estamos a la espera de que vengan vuelos, que vengan más personas aquí al aeropuerto. Pero sí se encuentra tranquilo, relajado. Relaxa a esta hora que estamos completamente en vivo y en directo transmitiéndoles a ustedes desde Palmerola. Está tranquilo hoy lunes. Está tranquilo. Así que esperemos de que así esté todo el día o que la gente que quiera viajar lo haga. Desde Palmerola, me acompaña David Matute. Con ustedes, adelante. Con ustedes, adelante. Gracias por ver el video.